Llegó el turno de las pruebas de fondo de ruta con la categoría sub-23 y élite femenina que iban a ser las primeras en partir el día domingo 17 de octubre un circuito igual en Hacienda Pinilla con 80 kilómetros para la categoría sub-23 y también 80 kilómetros para la categoría élite femenina más de 25 corredoras entre las dos categorías y una lucha de principio a fin entre dos escuadras el CBZ Asfaltos Los Sueños Café con la escuadra del Colono Bike Station Clips que era otra de las escuadras muy fuertes, muy potentes y que obviamente querían el doblete con Milagro Menasolano y con Charon Ramírez la carrera fue emocionante, muchos ataques y se hizo una fuga Estefany Álvarez y Cristel Espinosa Estefany Álvarez de la TLBC Cycling Team y Cristel Espinosa del CBZ Asfaltos 7C Los Sueños Café Estas dos muchachas atacaron, se fueron en solitario fueron trabajando poco a poco, ampliando diferencias y cuando el grupo quiso reaccionar desde atrás no pudieron, no le pudieron llegar a estas dos corredoras que al final iban a tener que pelear entre ellas dos quién iba a ser primera y quién iba a ser segunda ninguna de las dos eran embaladoras pero se habían puesto de acuerdo de que trabajaran, sacaran ventaja y que luego la raya iba a definir a la próxima campeona nacional élite fue ahí donde tuvieron que irse inclusive al fotofinish y poder declarar a la oriunda de Atenas Cristel Espinosa de CBZ Asfalto Los Sueños Café como la nueva monarca del ciclismo ruta élite femenina con un tiempo de dos horas, tres minutos y 48 segundos venció a Estefany Álvarez mientras que en tercera posición el CBZ Asfaltos colocaba a María José Vargas en la ruta Asfalto CBZ colocaba el 1-3 mientras que en la Sub-23 también lograban llevarse el título luego que en el embalaje Angie Bogantes fuera la más rápida y con un tiempo de dos minutos, dos horas, cuatro minutos y cinco segundos venciera a Cris Araya que ratifica que anda en un muy buen momento la pedalista del puro MTB y que logró la segunda posición mientras que Mónica Montero del Caritos Bakery fue tercera finalizaron los campeonatos de ruta femenino con el triunfo de Cristel Espinosa y Angie Bogantes las dos del Asfalto CBZ en el ciclismo de ruta Bueno, muchísimas gracias por el apoyo y gracias a todos los que nos están viendo la verdad, no sé, estoy súper contenta, muy emocionada quiero agradecer, bueno, a Dios que la verdad fue el que me dio las fuerzas a mi equipo, Asfalto CBZ a Ale Blanco que confió siempre en mí me apoya, a mis papás, a todos mis amigos, familia patrocinadores que siempre me están apoyando también quiero agradecer a Josué, mi entrenador que confió plenamente en mí y me dio esa confianza para dar lo mejor y creerme, la verdad que es lo más importante la verdad fue una carrera bastante dura planeamos una estrategia y bueno, la idea era empezar a contraatacar bastante para desgastar al grupo y al final seleccionar y bueno, gracias a Dios se me dio esa fuga trabajé con Stephanie y la verdad felicitarla mucho porque anduvimos como más de 70, 65 kilómetros solas entonces fue un gran trabajo y al final creo que ya lo definimos en la línea entonces súper agradecida con Dios y con todos por todo su apoyo Hola, estoy completamente agradecida con Dios la verdad con el equipo, mis compañeras creo que es un trabajo bastante grande y para mí un campeonato significa mucho es trabajo, sacrificar familias sacrificar todos los entrenamientos y no, también agradecerle a John que siempre ha estado a la par mía apoyándome de todas maneras la verdad estoy demasiado contenta creo que no quepo de felicidad ayer, creo que tuve un mal día sinceramente no sé qué pasó creo que lo di todo pero bueno, hoy era el momento lo aproveché, me sentía bien tenía motivación y mi equipo y mi cuerpo de buena manera creo que las cosas se van haciendo bien y seguir preparando para lo que viene gracias por ver el video Gracias.